Los compañeros de Infografía Mundo Deportivo, Ferran y demás, han hecho una especie de manual de guía brutal digital donde podréis ver todos los grupos, cómo está todo. Y ahora os voy a enseñar un poco para que lo veáis. Fijaros, Eurocopa, entramos por ejemplo en el grupo de España, que es el grupo B. Bueno, aquí está el grupo A. Fijaros, vamos con el grupo de España. Entráis aquí y podéis ver todos los grupos. España, el once tipo, que aquí el once tipo que nosotros ponemos es Unai, Simón, Carvajal, Lenormand, Laporte, Grimaldo, Rodri, Pedri, Fabián, Morata, Lamiñamal y Dani Olmo. Un once muy parecido al que nos dijo Ferran Martínez. Lo que pasa es que Ferran Martínez ya nos avisó que Dani Olmo podría entrar en función de... O sea, podría ser Dani Olmo o podría ser otro futbolista, pero que los demás estarían bastante claros. Te pone la figura, te pone el entrenador, todas las estadísticas que ha hecho en otras fases finales. Hola, Brizantins, ¿qué tal? Currazo, enhorabuena a los compis. Gracias, Álvar. Pues no, no, es una auténtica pasada. O sea, lo veis todo aquí. Veis a Albania, que es una selección muy desconocida, con Silviño de entrenador, ¿eh? Recordad que Albania es un equipo desconocido, pero por ejemplo, gente que nos pueda sonar. Evidentemente, Silviño, que es el entrenador, el que ganó, de hecho ganó dos Champions con el Barça. La del año 2006 y la del año 2009, que fue su último año en el Barça. Y después está Rey Manay, que este futbolista estuvo en el Barça B, también es uno de los futbolistas titulares en la selección de Albania. No, no, pues esto, entrar aquí porque os encantará. Es una, un... Veis, pone Grupo B, entonces te pone una breve historia de cómo llega España, Italia, Croacia, Albania. Y recordad que Italia y Croacia fueron los dos rivales en la Final Four de la pasada Nations League, que pronto hará un año. España se carga a Italia en la semifinal y se carga a Croacia a la final por penaltis y gana la Nations League. Espectacular, ¿eh? Y aquí, insisto, podéis ver de cada una de las elecciones, te ponen las participaciones que han estado. Bueno, es fantástico. Lo mismo con el Grupo C, con Inglaterra, Grupo D y todo. Y si lo queréis ver, es fabuloso. Es fabuloso porque es todo lo que tenéis que saber y todo cuanto tenéis que saber de cara a esta Eurocopa. Es decir, todos los deberes están aquí. Primero hay un breve resumen. Te dice exactamente las fechas, del 14 de junio al 14 de julio. Ya sabéis que el partido inaugural es en Múnich, entre la selección alemana, la selección anfitriona, que lleva tres Eurocopas, tres coronas ya en sus vitrinas, las mismas que España, son los máximos ganadores del torneo. Y se acaba el 15... Perdón, se acaba el 14 de julio en Berlín, de Múnich a Berlín, en el Estadio Olímpico de Berlín, donde el Barça, por ejemplo, ganó la final de la Champions en 2015, o donde Italia le ganó a Francia la final del Mundial de Alemania en 2006. Una infografía brutal, storiesmundodeportivo.com, donde podréis ver todas las elecciones, todos los grupos y todos los secretos de la Eurocopa. Espectacular los compañeros, cómo se lo han currado. Espectacular los compañeros, cómo se lo han curado.